¡Ay! Si he sabido, amor, que te vuelvo a ver Como en un desierto muriendo de sed Bajo el sol ardiente de la soledad Quemándote toda en tu sed de amar Si he sabido, amor, que te vuelvo a ver Como una cañada llena de humedad Y repite el eco y el eco se va Sin que nadie escuche tu risa, tu hablar Te juro que no, te dejo jamás Porque como estás hoy, me siento igual Sin poder hallar Quien te debe ver a mi corazón Que muere de sed, te juro que no Te dejo jamás Porque estaba loco de tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar Vaya de coro para Maracaibo Si he sabido, amor, que te vuelvo a ver Con tanta tristeza Con tanta tristeza Con tanto dolor Con tantas heridas Que el tiempo te dio Con las alas rotas Roto el corazón Te juro que no Te dejo jamás Porque como estás hoy Porque como estás hoy Me siento igual Sin poder hallar Quien debe ver a mi corazón Que muere de sed Te juro que no Te dejo jamás Porque estaba loco Que tanto esperar Y hoy que estás aquí Vamos a saciar Estas ansias locas Que tengo de amar De amar Que tú Te dejo jamás Que tú Te dejo jamás Te dejo jamás